¡Hola gente loca! Soy Senhir y aquí os traigo este vigésimo tercer episodio de Sonic Mania y un décimo jugando con Knuckles. En el último episodio nos pasamos Lava Rift Zone, la pantalla volcánica que termina llegando a Hayden Palace Zone con las Super Esmeraldas del Caos y la Master Emerald de Sonic 3 a Knuckles. Y ahora toca jugar Metallic Madness Zone y a un tío pantalla de Sonic CD reimaginada. ¡Vamos allá! Tenemos las 7 Esmeraldas del Caos, 36 bitacas. Vamos a darle, a ver, a ver si difiere de la que jugamos con Sonic. ¡Ojo al pantallón, los diseños y todo! Esa pantalla es chunga. ¡Enemigos por doquier! ¡Y muchos peligros! Como siempre con Knuckles voy a intentar ir por arriba. ¡Ojo! ¡Ojo que hay que llevar buen timing! ¡Voy mal! ¡Voy mal! ¡Ah! Me he quedado corto del salto. A ver, que esto se gire. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! 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 ¡Ay! Quería volver para pillar esa caja que he visto de escudito, me parece que era. A ver, que este ataque haga la plataforma al giro. ¡Ahí! 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 Y ahora lo que voy a hacer es planear. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Este escudito típico de Sonic 1 y de Sonic 2, que solo nos protege de un ataque. No nos da nada extra. Y como siempre, salgo con Knuckles a intentar investigar todas las paredes verticales. A ver si llegamos a algún sitio segredito o algo, que solo pueda conocer él. A ver, parece que no. La verdad es que hemos encontrado poquitos, ¿eh? Alguno ha habido, pero poquito, poquito, poquito. A ver, sigo investigando. No, además de aquí, en esta zona no hay nada. ¿Y aquí qué? ¡Ah! ¡Uy! Digo, a ver si voy a caer demasiado para abajo. ¡No, no, no! ¡No me trolees! Ahí, para arriba. Hay que tener cuidado con los muelles que están puestos a traición. ¡Ojo que esto que hay que... ¡Ah, no! Hay que escaparse, que estos no pueden... O sea, solo te golpean y no puedes hacer nada contra ellos. Ahí está. Ahí volvemos. ¡Perfecto! Hay muchos caminos distintos. Como veis, si caemos, llegaremos a zonas distintas. ¿Voy a comerme el muelle? Vale, pues digo, por si acaso me he llevado a un sitio extraño. Y sí. A ver. ¡Vaya saltaco! A ver, voy a intentar... Cuando estaba con ese tipo de salto no podía ponerme a planear, por eso tengo que bajar. Y ponerme ahora en la pared. Porque cuando está pegado un salto que no es el típico, que no es el normal, no te deja darle otra vez al salto para planear. Por eso... Un poquito putadita. ¿Qué? ¿No vamos a encontrar nada? ¿No van a poner nada especial para Knuckles? Esta es otra de las pantallas que... Knuckles, en las que nunca había estado Knuckles, porque Knuckles no está en Solicede. Entonces mola. Y tampoco... Y el Sonicede claramente no podía sacoclarlo con el Sonic & Knuckles para jugarlo con... Vaya pedazo de desvuelo más loco, ¿no? Pues hemos pasado media pantalla para arriba. Voy a seguir... Ahí. No. Vamos bajando. Bajo así a trocitos. A ver si hay un trozo de pared falsa. Parece que no. ¡Ay! Vale. ¡Ay, qué pocas ring! ¡Qué pocos ring, ¿no? ¡Ojo, ojo! ¡Que esto se desvanece! ¡No! Vale, vale, pero no... No estás lo tan inclinado como para caerme. A ver, voy a intentar subirme a estas plataformas. A ver, timing. A ver. Bien. 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 ¡Abeja! Ahí está. Pues nada. A pasarla por arriba a tope. A ver. Ahí. La caja de ring que no hacen que si nos golpean salgan los ring gordos. Voy a pillar aquí... ¡Oh! Fijaos en las abejas del fondo. Que tenemos aquí... Esos especie de... Esto de aquí. Que nos tira para atrás. No sé si podemos pasarnos la pantalla sin llegar a cogerlos. No estoy seguro. A lo mejor si me tiro... Voy a probar. Creo que sí, ¿no? A ver. Ojo, ojo. Estos golpean bastante. ¿Qué puedo pasar? ¡Oh! ¡Qué pena! No puedo llegar hasta ahí. Bueno, pero hemos saltado un buen trozo. Y nos metimos en la pantalla. ¡Bonus! A ver cuál toca. ¿Cuál toca? Vale, este lo hemos jugado otras veces. Pero por ahora no lo hemos superado. Ahí vamos. ¡Ahí vamos! Es que estas que tienen los rings estos... Que tienes que... Están en un camino sin salida. Como aquí. Que tienes que rebotar para atrás. O... O saltarte la pared. Voy a intentárselo ahora. Si me sale mal. Ahí está. Pues son chungas. A ver... Ojo. Que me va bien. Vale. Vale, 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 vale. ¡Vale, vale, vale! ¡Yeah! ¡Yeah! Vale. Ahora voy a intentar hacer los rings. Trato saltando hacia adentro en vez de rebotando. Pero creo que es más fácil. Bueno, ahora lo he cagado. Pero bueno. ¡Ahí, ahí! ¡Uh! Se tiene muy poco margen de maniobra, ¿eh? ¡Uf! Es que esos saltos que tal y como saltas tienes una roja en la boca... Tienes que estar girando antes... ¡Oh! ¡Que se acelera! ¡No! ¡Ah! No he visto esa. Me hacía que tenía el giro justo una después. ¡Oh! El problema de esas es que... Si no te la sabes, va tan rápido que el reaccionar puesta, ¿eh? ¡Uh! Se ha empezado a romper, pero por abajo. No sé si tirarme o no. Porque si me tiro, a lo mejor no puedo volver. No, voy a intentar ir por arriba. Siempre con knuckles. ¡Oh, yeah! Este que mueve los pinchos a traición cuando caigas. ¡Bien! ¡Vale! Digo, digo... Esto está que se mueve... También, digo, estaré traición. Me lo he imaginado. Insulte que no lo he cogido del tirón. Ya estamos yendo bien. Ahí está. ¡Yeah! Tenemos 50 ring. Ya puedo transformar en super knuckles. A ver, que se active esto. Voy a seguir para arriba, así que desde aquí no me da. Espero que no. No. Perfecto. ¡Yeah! ¡Yeah! Ahora me ha dado penita no ir por atrás. Fijaos que está la veja ahí con la maza dando vueltas. Voy a cogerla porque quiero ver la knuckles pequeñito. Porque no se ha visto nunca. Voy a hacerlo. Mira, aquí creo que es un sitio de salida. A ver. A ver cómo está. Aparece. Pero aquí está pequeño, pero en plan... Todo es un sprite en pequeñito. Que también es mono. Pero la gracia está para mi vista en ver luego... Más adelante en la pantalla. Creo que ahí no hay nada. Me voy a tirar. Cuando te transforman la máquina esa y te transforma directamente. En canijo. Porque esto es como si expiéramos lejos, no pequeños. Y me he transformado en super knuckles porque creo que voy a perder los rings. Ah, no. Bueno. Tengo talla azul. Así que me la juego. Me la juego a que reciba... A recibir un golpe. ¡Oh! Madita sea. Por hablar. Vale, mira. He pillado rings suficientes. ¿Tengo que volver? ¿O en algún momento? Voy a intentar escalar aquí un poquito. Me parece que no. Que no... Que tengo que volver. ¡Os volvamos! Ahí está. ¡Yeah! ¡Yeah! Se rompe... ¡Ah! Este era un sitio... Parecía un sitio especial para knuckles porque lo he roto muy fácil. No sé si eso se rompía bien con... Cuando con Sonic. Y aquí había una diferente. Pero esta de aquí abajo a la derecha es la típica. Pero aquí había una. Voy a coger esta. A ver si es especial. A ver si va un camino distinto. ¿Es la misma que he estado antes? Pues sí. Vaya troleadísima. ¿No me he dado cuenta? Pues nada. Ya sabemos. Bueno, ya sé algo más. Hay que venir por esta. Creo. Voy a otro camino extra. Pero no lo sé. Vamos a meternos en otra bonus. A ver si conseguimos alguna. Ya nos quedan muy pocas. Y todas las que quedan son bastante chungas. A ver. Vale. Esta del otro día estuve... Creo que... Que llegué muy lejos. Pero me comí un... Una de estas que también hay que girar en último momento. A ver. A ver si lo hago. A ver, a ver. Ojalá. Ojalá. Porque es que quedan muy pocas. Muy poquitas para conseguir las todas. Y encima las voy a conseguir, como siempre... Con todos los rings. Conseguir las monedas de oro. ¡Eh! ¡Hostia! Eso no me ha gustado, ¿eh? Eso no me ha gustado. Ese timing... He saltado, yo creo. A ver. He saltado casi bien, creo yo. O sea, no... No sé cómo me ha pillado. Bueno, y aquí está el malo... ¡No, no, no! ¡Que me mata! ¡Uf! El malo final de Sonic 1. Ojo. Ojo. Vale. Perfecto. Ahí está. Yo normalmente... Fijaos, bueno. Fijaos que hay un pequeño de separación en las bolas de estrategia. Hay que ponerse siempre en la parte que da separación. ¡Ay! No me ha dado tiempo. Siempre intento ponerme... A ver. Cuando esquivo esto... Pero luego en los pistones que suben y bajan... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, qué mal! Intento ponerme en este. Justo en el que estaba. Porque creo que es el que me da más movilidad si empieza a subir... Para poder esquivarlo y a la vez golpear al resto. A ver... Ahí está. ¡Ojo! Y tengo para supernackers. Me voy a transformar. Aunque la verdad es que en este boss no me sirve de casi nada. Solo para ir más rápido. Porque... Bueno, me sirve para esquivarme de los rayos. Pero la parte que tengo que morir, que normalmente es la de aplastamiento... Por mucho que sea supernackers... No me salgo de ella. ¡Ojo! 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 No me acordaba de esto, que se volvía loco. A ver, a ver, a ver. Ahí está. La verdad es que es un poco incontrolable con... Con el supernackers. O sea, no incontrolable, sino... Poca precisión. A ver si... Tienes el peligro de correr para huir de una y sin querer comerte la siguiente. Ya está. Aquí. La primera pantallita. Y... ¡Uy! Casi, casi. Bueno, es que he cuadrado bastante la cabeza con la de la pancarta. Ya os digo que en Sonic 3 a Knuckles me encantaba hacerlo. Pero aquí, como Knuckles tiene el sprite que por detrás es muy oscuro, la parte de atrás, pues no hace el efecto visual que pretendo. A ver... En este segundo acto sí que creo que estaba eso que os he dicho de hacer ese pequeñajo. Ojo, voy a intentar pillar ese muelle. Ahí, ahí. Camino para arriba. Camino para arriba, a tope. No, que me... Me desvalo. ¿Puedo intentar pillar este muelle? Voy a pillarlo. Ahí está. Ahí está. Vale, ya voy a volver por aquí. Otra vez a investigar la pared. A ver si hay algo... Que no hemos encontrado ningún... Ningún ringgordo. En el primer acto. Y me parece que hay. No estoy seguro. Oh, yeah. ¡No! Maldición. A ver. Yeah. Yeah. Estas dan un... Un porculete. ¡Uy! Vale. Vienes por aquí. Y a ver. Que pegue a los rings. Ya vamos a subir. Vaya pedazo de pistones, ¿no? Estos supongo que serán los que te saltan para arriba en plan rollo muyaco a tope. Oh, qué pena. Con esto no... Creo que no puedo saltarlo. ¡Ah! Ah, vale. Pero me salta... Me salta a ellos. Intentamente. A ver. No sé si saltar hacia la izquierda, ¿no? Creo que ya lo probé con Sonic. No había nada. A ver, caja. ¡Oh! Pero sí... ¡Ah! He caído prácticamente en la vida. Este Kismakis. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver si llego. A ver si llego. A ver si hay algo. Lo normal es que no. Porque ya os digo, ¿viste? Sonic Manía. No me estoy contando prácticamente nada. Muchos sitios eritos, ¿no? No, no, no. No voy a subir para nada. Tiene toda la pinta. A ver. A ver si... No. ¡Qué! ¡Qué! ¡Feo! ¡Qué feo! Vale. Con esto lo que hacíamos era pasar a la parte de atrás. Al fondo del sprite. Vale. Está por delante el bicharraco este. Ahora estamos en su... ¡Ah! No, bueno. No he pillado los strings porque estaba en la parte de atrás. ¡Ojo! Que se active. Actívate. Explota. Ahí está. ¡Ay! No se ha activado el pequeño. Venga. Venga. Ahí está ya. ¿Dónde ves? ¡Uy! Vale. Ahora volvemos para atrás y tiramos para la izquierda. Ojo con los pinchos. Y ojo con los muelles que... Ah, no. Hay que pillarlos, creo, porque esto es una pared. Sí. ¡Ah! Vale. Aquí. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡No me mates! ¡Qué monada! El nack es pequeñazo. Con la cabeza de... ¡Gina! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡Ojo! 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 ¡Cómo mola! ¡Es genial! Esto es lo típico... El típico muñeco que me encantaría hacerlo... ¿No? Yo en camas o algo. O de llavero o lo que sea. ¡Mola un montón! ¡No! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Qué cagada! Creo que me daba tiempo. Pero he ido muy lento. Ah, hemos vuelto al principio del acto. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Uy, uy, uy! Bueno. Y decir, ¿ahora puedo aprovechar para ir para abajo? Pues ahora he aprovechado, quiera o no. No, porque me he caído. Pero bueno, así miramos más cosas distintas. Ahí está. Ojo que esto se lo tengo que pasar por abajo. Pinchos. A traición. ¿Esto parece un muelle? Sí, ¿no? ¿Será un muelle? No sé si tirar por aquí. A ver, a ver dónde me lleva. Espero que no me lleve la muerte. Ah, no. Pues parece que me está llevando hacia arriba. A ver, ojo. ¿Por qué me...? A ver, estamos en un sitio antes, parece. Sí. Vale. Pues no ha pasado nada. No, estamos en uno distinto, ¿no? Sí, sí, sí. No es el mismo lugar, se parece, pero no. ¿Esto es caída? Sí. Ahí vamos. Un escudito rico. Esto típico que se abre y una vez se abre no deja pasar. Ojo que no me... A ver, a ver. A ver si va a ser como... Las sierras estas de las pantallas de... A ver, vamos a ver. Que son la tradición, que se lanzan a muerte. ¿Una vez has pasado? A ver, esta es la que creo que dije que era súper antiintuitiva. A ver si me la lío. La otra vez creo que la lí en esta porque me equivoqué y me fui al perímetro. O porque había que saltar este amarillo. ¡Ojo! Vale, sí. Rings. Bien. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Cuidado. Vale. Por aquí también había otra pared de estas que hay que saltar para pillar rings. Hay un montón de azules. Esta pantalla es enorme. Y encima con lo chunga que es. Parece de las más chumas que hay. A ver, aquí había rings. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Ahí. ¡No! Vale. ¡Ay, vale, vale! ¡Oh! ¡Ojo, ojo! No sé si la ha cagado ahí. Lleando esa sin querer. Creo que sí. ¡Uf! Voy a tener que saltar aquí a lo loco. Vale. He salvado el salto. Pero ahora no sé qué voy a hacer. A lo loco. A ver qué pasa. Es que es tan larga esta pantalla que aún queda un montón para coger y ya vamos muy rápidos. Vale, los rings que he pillado por ahí ya están. ¿Ahora qué? ¿Cómo llego ahí al medio? ¿Tengo que pillar lo amarillo por sí o sí? Venga, vamos a probar. Ah, cagada. Ya no puedo pillar todos los rings. Ya no puedo. ¡Ay! Ya no puedo. Es que esto te lanza directamente ahí. Y hay que tener unos reflejos muy tochos. O saber que directamente en banda lo tienes que girar tal y como saltes. Va a estar complicado, ¿eh? Yo me parece a mí que esos bonus los acabaré consiguiendo una vez ya me pase el gameplay. Y lo único que haga es jugar a bonus o algo así. A ver. Quiero subir por aquí. Saudita ese ya. Pero la verdad es que no sé si voy a tirar para la derecha o para la izquierda. ¿Van a tirar para la izquierda? ¡Ay, no puedo pasar! ¡Tengo que ser pequeñajo! ¿Ahora por aquí un rayo de esos que te hacen pequeños? A ver. No, vale. Es que escucha aquí es la sierra. Esto te hace pequeño o grande. Esto te hace grande. Yo quiero unos pequeñajos. ¡Ojo! Que tengo para transformar en super knuckles. A ver si con un rayo pequeño. ¡Aquí, aquí! ¡Ojo! Me voy a transformar en super knuckles estando en peñajo. Me voy a quitar el escudo. Pero quiero verlo bien sin el escudo, sin el efecto del escudo. A ver si podemos transformarnos a ver el efecto porque tiene que volar un montón. ¡Ojo, eh! Preparados. ¡Listos! ¡Vamos! ¡Ah! No lo ha hecho. Se queda... ¡Oh! Se queda... Hecho rosca. ¡Ojo, ojo! Que aquí podemos ir aplastados, ¿eh? El super knuckles no nos salva de aplastamiento. ¡Ojo! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Tengo tirado por aquí? Sí. ¡No! ¡Uf! Me salen mucho un duro a chafar. Ahí vamos a ser grandes. Nos metemos en otra bonus. Vale, esta me la comió en rodilla gratis porque había que hacer este giro. Es que hay que hacer esto. Están hechas de traición a tope. Es que es increíble. Las antiguas de Sonic... Esas knuckles. No eran tan... Tan... Que tienes que... O sea, no te tienes que saber tanto de moria. Y aquí que no me deja subir, no me deja escalar esta pared. Creo que no, ¿eh? No. No me deja engancharme. Así que vamos a tener que avanzar. Y... Y... A lo loco. ¡A lo loco! ¡Máximo velocidad! ¡Oh, pequeñajos! Y... A ver, cuidado. 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 Y... Eso no se cae. Me sale y se va a caer en la plataforma, pero no. ¡Ojo! ¡Uy! Ojo, vale. Digo, a ver si va a subir el número aplastado. ¡Vamos! ¡Hola! La velocidad que he pillado ahí ha sido muy... Muy tocha, ¿eh? Ahí vamos. Queremos algo más bonito. Vamos a crear bonus. A ver si el bonus nos destransforma de pequeño. Yo creo que no. Yo creo que nos dejará igual. ¿Cuál toca aquí? ¿Cuál toca aquí? ¿Esta es la que no hay nada en la periferia y hay que saltar para el medio? Sí. Sí, sí, sí. Y la que había cuatro azules en medio y la cagué. Vale. Ahora por aquí. Vale. Ahora tengo que girar y venir por la misma. Ahí está. Y ahora así. Vale. Y ahora, una vez hecho esto, ¿qué? Vale, voy a intentar saltar por aquí. Me parece que sí. Ojo. Vale. ¡Yeah! Vale, creo que lo tenemos. ¡Ah, no! Pero ahora estoy viendo... Me estoy imaginando que... Esas cuatro que había... Son para dejarlas para el final... Para conseguir todos los rings. O sea, creo que ahora que con que me la pase... No voy a poder pillar todos los rings. Me parece a mí. Sí, porque aquí están los 16... O sea, los trompetos me faltan 16 y 16. Es una pantalla muy simple. ¡Ah, qué pena! Bueno. Ahora, si no fallo nada, la voy a conseguir. Pero ya sabe cómo funciona para... Otras veces para cuando tenga que conseguir la moneda dorada. ¡Ah, qué lástima! Esta pantalla es pequeñita. Esta me ha gustado. Qué truquillo, pero... Me ha gustado la idea. ¡Eh! Pues sí que nos ha quitado el pequeño, ¿eh? Esto supongo que lo habrán... Lo habrán pensado bien, porque si no... ¡Ojo, ojo! Lo que esto nos chafaba. Porque si te pilla una... Una bonus en un sitio en el que... Luego no puedes salir de ahí si no tienes pequeño... Pues mal. Pero supongo que estará bien hecho. Para que no te quedes atrapado nunca. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Ahí. Vale, parece que ya podemos escaparnos. Voy a escaparme. ¡Uy, sigue! Que eso no nos deja chafarnos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, que me salta, corre! Y ya tengo para transformar en Super Knuckles, creo. Sí. Me transformé. ¡Yeah! Mola un montón con esa transforma que se le ven todos los colmillos ahí. Mola un montón. Venga, a subir, a ver. ¡Oh! Sí que puedo, sí que puedo. ¿A dónde me llevan? ¡No! ¡Ah! Me he comido... Eso. ¡Ojo, ojo! ¡No, no, no! ¡Esto es más peligroso! ¡Uf! Que no tengo... No tengo precisión. ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡No, no! ¡Uf! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! A ver, a ver. ¡Ah! ¡Qué maldita sea! ¡Oh, qué putada! ¡Qué, qué, qué trampas está ahí! ¡Oh! Y otra vez de esto. Y claro, como esto chafa, no te da tiempo a más. ¡Uf! Cuando te pilla justo en la esquina del otro... ¡Lo estoy liando! ¡No! Creía que me daba tiempo. Pero ya he visto que a escalar... Una vez que llegas al borde, como te sueltas... ¡Y mal! Ah, venga, voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo bien. A ver. ¡Ahí! ¡Ojo! Estas se acutean. Las que estáis que están en el borde de la anterior. ¡Ahí! Una o dos más y ya voy al muelle. Aquí, después de esta voy al muelle. ¡Perfecto! ¡Ahí está! Este enemigo me encanta. Porque se haría en las animaciones aquellas de Sonic CD. Ahí está. Paso esto para arriba. ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Qué me va a pasar! ¡Vaya! ¡Vaya! Y vuelvo. Voy a bajar. A ver si hay algo especial. Porque si no... Sí, el caminito este. Tiene pinta que hay un camino. Está por el de por abajo, pero... A ver, voy a probarlo a hacer con... Creo que donde estaba el muelle... Sí, no. A ver si puedo escalar. ¡Ah! Me suelta la puerta. A ver. Ahí no llego al muelle. Voy a pillar velocidad. Creo que a ver si... A ver, ahora, ahora. Sí, ahí encima del muelle. Del muelle. A ver. A ver si ahora, desde aquí. ¡Anda! Ya hacía yo. Digo, eso está muy complicado de llegar. Si no tiene que haber algo. Pues había una medita. Y me esperaba un camino... Un camino secreto, pero no. Vemos la abeja por detrás. Que por delante, perdón. Ahí ya nos puede dar. ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué precisión! ¡Ojo! Maldito. Escarabajo. Me encanta este Knuckles, pequeñajo. Me encanta. Estoy deseando también que lleguemos con Tails. A ver cuando lo vean, pequeñajo. Porque supongo que también te da la pantalla. Tenemos una caja de Robotnik. Y estamos ya a punto... Espero que estemos a punto de llegar al boss. Me merece matarlo. Ahí está. Tenemos pequeñitos en esta máquina de traga perras. La Amy. Robótica. Amy Doll. ¡Ea! Podemos darle a tope a la loco. Y tengo para formular un super. Lo mataría muy fácil. Creo que si me dejo agarrar por la Amy. Te hace un abrazo. Y al final acaba explotando. A ver. La estoy liando ya porque estoy teniendo muchos enemigos. Ahí. 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 Ahí está. Si me transformo el super Knuckles va a ser muy fácil. Por eso no me estoy transformando, ¿eh? ¿Eh? Que haya mozado. Que haya mozado. Ahí está. ¡Ojo! ¡No me lances! ¡Magma! ¿Cuánto se ha que darle? ¡Oh! ¡Maldición! ¡Ojo, ojo! ¡Qué le lío! ¡Qué le lío! ¡Casi! Ahí está. Dos rings. Dos rings es la clave. Para que siempre cuando te golpeen salga disparado. Uno para cada lado. Pero cuidado aquí que hay que esquivar. Vale, sale el Robotnik y yo si le pego no voy a dar tiempo a pegarle. Se ha escapado. ¡Maldito! Me encantan las cápsulas. Siempre me han encantado diseño de las cápsulas. De pequeño la dibujaba a tope y escapando los animalitos. ¡Yeah! ¡Migal al borde! Bueno, habría que estuviera haciendo la animación esa de XK, XK, XK. R. Un poco... Efectivamente, Titanic, Monarch, Zone, que solamente será la última pantalla de Knuckles. Porque supongo que Knuckles tendrá, como siempre has pasado, que Sony tiene una más. Entonces esta es la penúltima de Sony porque Sony luego llega al malo final extra. Así que esto lo veremos en el siguiente episodio y lo más seguro que el último jugando con Knuckles. Así que nos vemos por aquí. Esto ha sido todo. ¡It's a la tope! Y... ¡Venga, hasta luego, eh! ¡Venga!